Amazonas Estoy confundido y desesperado Al saber que mañana te vas de mi lado Estoy confundido, me siento aturdido Pensando que tal vez no te vuelva a ver Estoy confundido, me siento perdido Y quisiera llorar por tu desamor Estoy confundido y por eso yo canto mi pena y dolor Estoy confundido y le pido a Dios te niegue el perdón Quiqueice Miguelito en la 72 Y hay que tener un poco contigo, mami Confundido sigo yo Fuente mujer por cuenta tuya Confundido sigo yo Tome un paso de la amargura Confundido sigo yo Vuelve, vuelve, vuelve te espero yo Confundido sigo yo Con brujería me juro ahora Confundido sigo yo Confundido, confundido de amor Confundido sigo yo Confundido, confundido Confundido sigo yo En Pantera Bebeiras Salud Siguero con Vito Vito Con unido sigo yo Que mañana se va mi amor Con unido sigo yo Sento mi triste situación Con unido sigo yo Con esta pena de desamor Confundido sigo yo Con brujería me juro yo Confundido sigo yo Que cuenta es mujer, que cuenta es tuya Confundido sigo yo Confundido, confundido Y sigue el sabor Con fruto y sustenso ¡Sala! ¡Sala! ¡Juerda! ¡Juerda! ¿Y quieres el hombre de la ojita? ¡Juerda! ¡El sabor!